O en un cabaret, donde te encontré, vai Sensualidad es la palabra que mejor va con Maribel Guardia, quien a sus 61 años sigue cautivando con el cuerpo y vitalidad que mantiene en su día a día. La carrera de Maribel comenzó a forjarse en el cine, en el género que se conoce popularmente como cine de picheras, al lado de personajes como Rafael Inglán, Alfonso Sayas, en las que dejaba muy poco a la imaginación. En películas como... La historia narra una cita entre amantes que se convierte en un aterrador encuentro con la muerte, cuando Isabel, Maribel Guardia, vestida en lencería negra, comienza a ser acosada por un hombre obsesionado con el cabello largo de las mujeres. Mujer de cabaret, 1991. Maribel interpretó a Alicia Conde, una famosa cantante de cabaret, que al casarse dejará su carrera, pero su prometido se convierte en un jugador y en pocos meses pierde la fortuna de su familia. No, 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 no. No, 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 no. Espérate. Es que tengo prisa, tengo una cita con un gorila en el zoologio. De todas, todas de 1985. Es la historia de Carmelo, un hombre árabe ya casado, que emprende la búsqueda de su cuarta esposa. Espérate. Quiero saber más de ti. ¿Por qué no me cuentas tus intimidades? La pura de 1994, Maribel Guardia interpreta a una mujer que causa sensación en su pueblo, pues enamora a todo hombre a su paso, lo cual no es bien visto por la gente que la rodea. Las traigo muertas de 1987, Maribel Guardia participa en esta cinta en la que un mesero y un apostador pierde todo su dinero, y empieza a ser acosado por los acreedores, como ya no tiene ni para comer, se casa con una vecina suya, la cual es rica y viuda. ¿Hola? ¿Chavo? ¿Ya palmó? Que Dios lo tenga en un coro de ángeles. Duró bastante, ¿verdad? ¿Tú crees que esta semana podamos cobrar lo del seguro? ¿Tarde mucho? No importa. ¿Te gusta? Parece cortina, pero es vestido, ¿verdad? Y participó en muchas más, como Agarrote Limpio, de 1989, El Inocente y las Pecadoras, de 1990, El Rey y los Taxistas, de 1989, y Macho que Ladra no Muerde, de 1984. ¿Qué pasa? Y debido a su pasado, se creó gran controversia por las polémicas declaraciones que hizo José Manuel Figueroa. Yo tengo cariño, si hay amor en mi corazón por él, por supuesto que lo hay. Si hay, pero no voy a cambiar las cosas ni a pedir una disculpa por algo que es la realidad. Maribel no es mi mamá, así como Julián no es hijo de Tere, y así como Maribel hizo grandes películas, con Rafael Inclán, con Alfonso Salles, en la época de las picheras, ¿no? Mi madre en esa época se estaba educando como maestra de lenguas. Era mujer de universidad, entonces, pues bueno. Y sí, y si mi madre a lo mejor tiene o fue o no, a lo mejor sí, tiene razón, a lo mejor el maestro no, pero el alumno no aprendió bien la lección. Pero esta lección me quedó muy clara hace muchos años. Y claro, Maribel Guardia así reaccionó. Licencias para hablar un poco más de Maribel. En esa época también, estando vivo, lo hacía. Cuando hace la comparación tuya con su mamá, que dice que su mamá es maestra, y que tú hacías cine de fichera, ¿no te sentiste ofendida? No, ¿por qué me va a ofender? Mira, yo ya, cuando uno es artista y estás tan expuesto siempre a la crítica, tanto a las cosas buenas, porque hay gente que te adora y dice cosas bellísimas, y tienes detractores. Pero si viene de la familia duele más. Por favor, yo me llevo muy bien con toda la familia Figueroa. Informo para Televisa Espectáculos, Kari Alejandre. Ya no quiero más volverte a encontrar ni verte.